Andave y plásticale Anda y dile por favor, quien te puso un corazón en la palma de tus manos Andave y presúmele, que ya sabes caminar, que no ocupas de andaderas Y aprendiste hasta a volar, con las alas de un amor, que yo te miro estrenar En aquella primavera Lo que no se vale es que vengas corriendo, otra vez a buscarme cuando no está contento Yo no soy responsable, si con él no funciona, lo que aquí era perfecto Lo que no se vale es que vengas llorando, con las alas caídas y el amor lastimado Si cuando te lo llevaste, todavía estaba nuevo, yo no voy a arreglarlo Lo que no se vale es que vengas corriendo, otra vez a buscarme cuando no está contento Ves yo no soy responsable, si con él no funciona, lo que aquí era perfecto Lo que no soy responsable, lo que aquí era perfecto Lo que no se vale es que vengas llorando, con las alas caídas y el amor lastimado Si cuando te lo llevaste, todavía estaba nuevo, yo no voy a arreglarlo Música Música Gracias.